La tercera parte de este pranayama la vamos a hacer con un satriya, recuerda la postura de roca, te sientas sobre los talones, siempre empujando el coxis hacia adentro, elongando, el dorso, el pecho, los brazos arriba, muy cerquita a las huellas, engancha los dedos de las manos y conectas los dedos índices con el infinito, allí vamos a hacer respiración de fuego y vamos a pronunciar el mantra Sat Nam, cuando decimos Sat metemos estomago y cuando decimos Nam lo sacamos, recuerda que estos pranayamas duran mínimo mínimo 3 minutos, si 3 minutos para ti es muchísimo, entonces comienza con un minuto, sigue minuto y medio, luego 2, 3 y te puedes luego quedar todo el tiempo que quieras, entonces el mantra es Sat Nam, Sat metes estomago, cuando se resta «Nan» ten auctiono, «Nan» suelta, Sat Nam, 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 Satณ, Sat Nam. ¡Satme!